Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! ¡Hola, hola! ¡Qué emoción estar aquí grabando el primer episodio de este nuevo año! Hablaremos de Bullet Journal, que es una metodología de organización flexible que te ayuda a diseñar una vida con propósito. Hoy te platicaré desde mi experiencia, porque amo esta metodología, te contaré cómo organizarte de forma divertida y los aspectos en los que a mí personalmente me ha ayudado. Te platicaré de cómo funciona este método y mi experiencia desde un lugar de mucha honestidad e incluso un poco de vulnerabilidad. Y para celebrar este arranque de nueva temporada del podcast, te compartiré un cupón de descuento. Así que escucha con mucha atención. Un lugar en donde he aprendido mucho y sigo aprendiendo es Skillshare, una plataforma de educación online. Así que, si para lograr tus metas y sueños necesitas aprender algo nuevo, en Skillshare podrás encontrar miles de miles de clases sobre diversos temas, desde arte, creatividad, negocios, fotografía, marketing, redes sociales, páginas web y mucho más. Actualmente tengo tres clases de pintura, una sobre aprender a pintar retratos en acuarela de mujeres que inspiran y otra sobre entendiendo el color con acuarela, gouache, lápices de colores y óleo. Esta última clase se encuentra tanto en la versión en español como en inglés. Si eres oyente frecuente del podcast, probablemente recordarás que hubo unos episodios en donde estuve anunciando que Skillshare buscaba profesores de habla hispana. Varias personas de la comunidad de ensalada creativa se animaron y entraron a ese programa de referidos y hoy celebramos el lanzamiento de la nueva clase de Fernanda, fachadas expresivas en acuarela. Te invito a que la veas y dejes un review. Es muy buena costumbre apoyar y echar porras a las personas que se atreven a emprender en estos proyectos creativos, porque requiere mucha valentía. En las notas del episodio encontrarás un link especial donde podrás ver esta y miles de clases gratis por un mes. Así que nos vemos en Skillshare. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero encontrarte muy bien. Yo estoy de lo más feliz por estar grabando este primer episodio de la segunda temporada del podcast en Salada Creativa. El primer episodio de este año, el episodio número 53. Y bueno, pues qué más que hablar de un tema que me apasiona y que también he trabajado mucho por difundir, que es el Bullet Journal. Aquí te voy a platicar de la metodología, en qué consiste, cómo funciona, por qué la recomiendo, mis experiencias, mi experiencia con esta metodología, algunas cosas igual un poco más personales y algunas reflexiones finales. Recuerda que a modo de celebración, este episodio, como todos los episodios en donde les pongo el emoji de regalito, luego luego en la descripción del episodio, incluye una sorpresa, en este caso es un cupón de descuento, así es que escucha con atención porque en algún momento del episodio lo estaré mencionando. Y para iniciar con el tema, ¿qué es Bullet Journal? Bullet Journal en inglés significa bullet, es puntos, journal es diario o agenda. Podríamos traducirlo como a un cuaderno, ¿no? Entonces podríamos hacer esa traducción al español como una agenda de puntos o un cuaderno de puntos. También es muy conocido como bujo o bujo, de acuerdo a cómo lo pronuncias, es como la abreviación de Bullet Journal, bujo, bujo. Y esta metodología es creada por Ryder Carroll, la cual es un sistema de organización flexible que te permite llevar registro de tus actividades pasadas, organizar el presente y planear el futuro. Una de las primeras cosas que me gusta y me parece muy importante recalcar o mencionar que Bullet Journal no es un tipo de agenda dibujada muy bonita pero muy elaborada de hacer. Como muchas veces vemos fotografías de ese tipo de Bullet Journal en Pinterest, en Instagram, en redes sociales. Realmente el método va mucho más allá. Si tú la quieres dibujar y pintar y hacer collage y hacerla súper elaborada, está bien. Pero lo que el método tal cual habla es más como de apropiarte de tu Bullet Journal y hacerlo a tu gusto, a tu medida, a tus necesidades. De ahí viene que mucha gente expresa sus talentos artísticos sobre el Bullet Journal. Pero no necesariamente es eso. Al contrario, el Bullet Journal habla mucho más como de simplificar y hacer las cosas prácticas a tu medida según tus necesidades. Entonces, si tú tienes necesidades de expresarte y de explorar tu creatividad, adelante, eso te funciona muy bien a ti. Pero no necesariamente es eso y no necesariamente eso le va a funcionar a otras personas. Quiero platicarte un poquito de la historia de esta metodología porque me parece muy interesante. El autor es Ryder Carroll y realmente hay un libro en el que es súper amena su lectura y aprendes un montón que les recomiendo. El libro se llama Bullet Journal y les dejo un link en las notas del episodio. Pero él nos cuenta ahí en el libro que él fue diagnosticado desde pequeño con trastorno de déficit de atención, TDAH, por lo cual le costaba mucho trabajo realizar sus actividades en la escuela, en la vida, etc. Se distraía mucho y poco a poco fue creando su propio método de cómo organizar sus ideas, cómo organizar su mente. Con los años fue perfeccionando ese método y totalmente accidental. O sea, él no estaba pensando, les digo que él inició haciendo eso desde que era niño, desde que era chico, como haciendo cuadernos llenos de su forma de entenderse a sí mismo. Entonces, cuando él era más grande, un día recibe un paquete, el cual era una caja llena de todos esos cuadernos de su infancia y su adolescencia, que su mamá le estaba mandando así como de que me dejaste todo esto que estoy en la casa, listo, ahí te vas, ¿no? Y para su sorpresa empieza a ojear todos esos cuadernos y fue como un viaje en el tiempo de autodescubrimiento, de descubrir sus ideas, cómo pensaba, qué hacía, cómo se sentía, sus actividades, etc. Entonces, más o menos para esas épocas, él estaba trabajando en una empresa muy importante en Nueva York y una amiga fue la que le había ayudado a conseguir ese puesto, lo había recomendado, entonces él estaba muy agradecido con ella. Se sentía que estaba buscando alguna forma de agradecerle ese favor, ese apoyo. No encontraba de qué forma agradecerle hasta que un día la vio súper saturada, haciendo un caos completo, porque al mismo tiempo que ella estaba trabajando, estaba planeando su boda. Entonces, describe que tenía así como un pizarrón de esos que salen en las películas que parecen como de un caso de un crimen y así de que mil notas por todos lados, súper caótico. Y le dice, oye, fíjate que yo tengo un método que utilizo para mí mismo en el que me organizo y Wally te puedo ayudar, ¿no? O sea, Wally te sirve la forma en la que yo he encontrado alinear y hacer orden en mi cabeza. Para sorpresa de Ryder, su amiga le llamó la atención y dijo, sí, claro, vamos a un café y me platicas de tu método y me ayudas, muchas gracias. Entonces ya acordaron, fueron a ese café y Ryder sellaba sus cuadernos. En ese momento, claro que no tenía nombre de bullet journal. O sea, era su propio método, su propia forma de hacer sus cosas. Como seguramente muchos de nosotros tenemos nuestras formas de hacer ciertas cosas y nuestras manías y nuestras propias técnicas. Entonces, él cuenta que le abre su cuaderno y se empieza a sentir así como muy vulnerable. Así como de que estoy abriendo mi cabeza, mi mente, mi corazón, sin filtro, sin editar. Aquí está todo lo que pongo, todo lo que escribo. Y dice que le empieza a explicar todo así como que clavado en el papel, sin voltearla a ver porque le daba pena. Y así como improvisando tutoriales y explicando su forma de cómo le hacía, ¿no? Entonces, cuando él termina esa explicación, ella queda asombrada y le dice ¡Wow! O sea, esto está padrísimo. Tienes que compartirlo con más gente. Para Ryder todo eso fue una sorpresa. O sea, era algo que él llevaba años toda su vida haciendo. Le funcionaba, pero pensaba que realmente a nadie le importaría. Y entonces, a partir de ahí, es que la amiga también lo anima de que ¡Oye! Es que esto está padre. A ti te ha funcionado tanto. A muchas más personas también les podría funcionar. Y poco a poco le fue dando forma a sus explicaciones. Le puso un nombre, Bullet Journal. Le fue creando como todo este universo y haciendo más entendible cada una de las partes de la metodología, puliendo, etc. Inició un blog. La página web actual que existe, BulletJournal.com Y empezó a compartir. Más personas le empezaron a interesar. Más personas empezaron a aportar sus propias experiencias. A sumarle al método. Porque en realidad el método, ahorita les platico más a detalle en qué consiste. Pero en pocas palabras, consiste de hacer lo que a ti te funcione. De tomar conciencia de qué es lo que a ti te sirve. Hay algunos tips de cómo empezar por si te sientes perdido. Pero a partir de ahí tú creas y personalizas tu propio Bullet Journal. De acuerdo a tus necesidades de ese momento. Cosa que esas necesidades van a cambiar con el tiempo. Es por eso que se llama un método de organización flexible. Y bueno, para esas épocas, Ryder solamente estaba enfocado en que seguir compartiendo. Y él decía, bueno, yo quiero llegar a las mil vistas de mi página web. Y qué padre, ¿no? O sea, se concentró como que en eso. No se preocupó demasiado. Y de repente, alguna de las grandes revistas, la verdad es que ahorita no tengo el nombre a la mano. Creo que fue Fast Company. No estoy muy segura, pero bueno, ahí en el libro dice. Lo descubrió y lo compartió. Y pues obviamente ganó mucho más fama. Y se empezó a crear como esta comunidad cada vez más grande. Y cada vez más personas aportan al método. Y ahorita creo que gigante y es maravillosa. Y tanto así que en el mismo libro también narran las historias de algunos miembros de la comunidad de Bullet Journal. Cómo adoptar este método les ha ayudado en su vida personal, su vida profesional. Incluso hasta en temas de salud. Entonces, esa fue una breve introducción a de dónde nace el método. Ahorita les voy a platicar un poco en qué consiste y después mi experiencia personal. Y aquí inicia un pequeño paréntesis informativo. ¿Eres una persona creativa y quieres emprender un proyecto? ¿Buscas mejorar tu técnica o quieres orientación en el camino? Esto te va a interesar. Quiero platicarte que he abierto un espacio de asesorías uno a uno llamado Emergencias Creativas. En donde podrás agendar una cita vía Zoom y estaré súper feliz de ayudarte. Algunas de las cosas que podemos hacer en este espacio es revisión de portafolio, rebotar ideas de un proyecto, retroalimentación de tu obra o cualquier otra cosa en la que pienses te pueda ayudar. Agenda tu asesoría en anamariamj.com diagonal emergencias guión creativas. El link está en las notas del episodio. Me encantará ayudarte. Entonces, como les decía, el Bullet Journal es un método de organización flexible que te permite llevar registro de tus actividades pasadas, organizar el presente y planear el futuro. La idea es que sea un cuaderno de un tamaño que a ti te resulte cómodo. Generalmente, el tamaño original es A5, que suele ser como un cuaderno de bolsillo, fácil de transportar, pero a la vez tiene suficiente espacio, no es así como que en miniatura. Sin embargo, eso, como muchas otras cosas de esta metodología, es completamente libre a tus necesidades. Suele ser un cuaderno punteado. ¿Por qué punteado? Porque los puntitos te permiten tener cierto orden, te dan cierta estructura. Sin embargo, no te limitan tanto como las líneas o los cuadros que ya te dejan las cosas como muy marcadas. Sobre todo un cuaderno de líneas como que te obliga a hacer listas o a escribir párrafos. Igual es un poco un cuaderno de cuadros. Sin embargo, un cuaderno de puntos, hay una guía, hay una base, no es tan intimidante como una hoja completamente en blanco, que no sabes por dónde empezar o si te vas a ir chueco, derecho. Te da esa como guía, esa estructura, pero también te da esa libre. Sin embargo, hay gente que hace la metodología bullet journal en cualquier tipo de cuaderno, entonces que eso no te limite. Y hay varias herramientas que ya están diseñadas para que tú las apliques en tu propio bullet journal en caso de que sientas que te aporten valor. Y también hay otras que puedes tú inventarte. De hecho, es muy recomendable eso, que tú te inventes lo que se te ocurra que te pueda ayudar porque al fin de cuentas el objetivo realmente es que se adapte a tus necesidades. Hay muchas agendas que están muy bien hechas, están muy bien pensadas, pero a veces es muy difícil encontrar una que esté adaptada a ti. Incluso podría ser que en algunos aspectos sí te identifiques, pero también puedes sentir que en otros sea así como que te están imponiendo qué hacer o cómo hacerlo o en qué horario o cómo estructurar tu mente. Es por eso que bullet journal es así de libre, para que te tomes ese espacio de pensar. Bueno, cómo quiero acomodar mi semana, cómo quiero acomodar mis días, qué quiero poner, qué quiero resaltar, ¿no? Entonces esa parte está muy padre. Y te voy a platicar algunas de las cosas que son como las herramientas que te recomiendan. La metodología original, como les decía, habla mucho de la simplicidad y de adaptar las cosas a tus necesidades. Entonces, si tú has visto muchos bullet journals muy hermosos, muy decorados, muy artísticos y elaborados, si te llaman la atención hacer eso está bien, pero no es la columna vertebral de la metodología. Al contrario, eso es como una derivada que a algunas personas les ha gustado y está bien si te llama la atención. Y si no, ni te sientas presionado. Yo en lo personal hago mis bullet journals más sencillos. Realmente no le meto nada de dibujo ni pintura ni nada de eso. Si quiero ponerme a pintar, prefiero hacerlo en otro formato y no tal cual en mi bullet journal. Pero eso es mi gusto personal y puede variar de persona a persona, por supuesto. Entonces se supone que organizas tu semana, la diseñas, cómo quieres que quede o qué días quieres que aparezcan. Porque también se vale que, bueno, a ver, si tú no trabajas todos los días de la semana o si lo quieres usar el bullet journal para cierta actividad, no tienes que poner todos todos los días. Eso es libre o puedes sí ponerlos. La idea es escribir como un poco en clave, o sea, simple. Que no pongas como una oración súper larga de cada una de las actividades. Y hay una serie de claves que te pueden ayudar a hacer como atajos a la información que estás escribiendo ahí. La idea mucho también es como ese vacío y que al escribir con pluma y papel hagas este ejercicio de estar offline y conectarte contigo mismo. Entonces cuando tienes una actividad, pones un puntito, pones puntito y la actividad. Y a esa actividad le van a pasar cosas, ¿no? Tanto puede ser que la canceles, porque también, y esa es una de las cosas que he aprendido mucho de la metodología del bullet journal. A veces nos llenamos de mil actividades porque sentimos que tenemos que hacer todo, vivimos deprisa. Pero pocas veces nos preguntamos si esa actividad realmente es importante. O si puede ser importante, sin embargo, si es urgente o no es urgente. Identificar eso. ¿Y cuál es la diferencia entre importante y no importante? ¿Y urgente y no urgente? Pues bueno, lo importante es que tanto tú como alguien relevante dependa de esa actividad o la necesite que suceda. Si no hay una consecuencia negativa que no te gustaría. Y urgente y no urgente, y eso pasa mucho que confundimos las cosas. Es que, a ver, urgente tiene que pasar y tiene que quedar solucionado en este mismo momento porque de lo contrario habría un problema. Y no urgente es, ok, puede ser una actividad muy importante, pero no la tengo que resolver o atender en este instante. Entonces, cuando identificamos esas cosas que a veces son más difíciles de lo que parecen, y vamos definiendo si las actividades que tenemos, que nos pusimos nosotros solos o que nos pusieron, ¿En qué categoría entra? Primero haces ese vacío de todas esas actividades. Y ya después vas definiendo si es una actividad que la vas a completar. Ese punto lo conviertes en una palomita. Si la vas a migrar, ese punto lo conviertes en una flecha y se va para otro día más adelante. Si es una prioridad y ese punto lo conviertes en un asterisco. O si la vas a cancelar y ese punto lo conviertes en una tacha. Esas son algunas de las claves que la metodología te recomienda. Obviamente tú puedes modificarlas y hacerlas a tu gusto, pero para mí me han servido un montón como tener esa conciencia, ese recordatorio de que, oye, hay cosas que puedes cancelar. Y es importante saber decir que no a lo que no quieres para poder decir que sí a lo que sí quieres. Y es muy importante identificar que es importante, que no es importante, que es urgente y que no es urgente. Y si todas las actividades las estás poniendo como importantes y urgentes, ojo ahí, ojo ahí, probablemente necesitas revisar algo. No sé, tú sabrás. Estas claves que te acabo de decir, que obviamente sería mucho más útil verlas en imagen. Y por eso en las notas del episodio te voy a dejar referencias para que puedas aprender más de la metodología. Incluyendo una guía que tengo que puedes descargar y es completamente gratuita. Pero bueno, estas claves a mí en lo personal me han ayudado mucho como para tranquilizarme y saber que hay posibilidades. Por ejemplo, yo las cambié un poquito. La prioridad, a mí me gusta subrayarla con marcatextos. Y me gusta usar dos marcatextos de dos colores. Y voy intercalando. Una prioridad de un color, otra prioridad de otro color y así. Y generalmente los domingos me gusta hacer mi planeación semanal y llenar mis actividades en el Bullet Journal. Antes, una cosa que siempre me pasaba es que todo, todo lo que tenía que hacer en la semana y en el mes y que estaba en mi mente, lo ponía el lunes. Según yo, todos los lunes iba a resolver el mundo. Obviamente no pasaba y terminaba quedándome con un sentimiento de frustración de que es que tengo muchísimas cosas que hacer. Estoy súper ocupada y nunca logro terminar todas mis actividades. Pues no, obviamente nunca logré terminar todas mis actividades y menos las que me había puesto el lunes. Porque me había puesto cosas irreales. Me había puesto todo ese día. Entonces todo el resto de la semana lo vivía con un sentimiento de retraso, con un sentimiento de agobio y de fracaso incluso. Y a pesar de tener muchísimos años siendo fan de agendas y planners y todo este tipo de cosas, en mi caso, hasta que conocí esta metodología del Bullet Journal, realmente me ayudó. Me dio mucha paz el saber de que, oye, a ver, hay cosas que puedes migrar y no tienes que hacerlas ese mismo día. Si no son prioridad, no tienes que hacerlas. Por lo menos no en ese momento o en ese instante. Y de esa forma no estás fracasando, sino que estás acomodando las piezas del rompecabezas. Porque esa actividad que en ese momento no la hiciste porque no era prioridad, la dejaste para otro día. Porque otro día es un momento en el que sea prioridad. Otro día es el día adecuado en donde va. Y de esa forma también creo que podemos vivir con más paz y sin tener un sentido de urgencia de todo y sin agobiarnos de que todo tiene que estar ya y si no has fracasado. Entonces, a mí los domingos, por la tarde, por la noche o si no los lunes temprano, pero en general los domingos, la verdad, me gusta hacer mi planeación semanal, poner en ambas hojas extendidas mi semana entera. Como yo inicio, es que reviso la semana previa y veo todo lo que faltó completar o todo lo que migré. Es un poco lo mismo, ¿no? Las cosas que al final de cuentas no hice, pero las migré. Entonces ya me siento así como que, ah, ok, está bien, van para este otro día, ¿no? Reviso todo lo que había apuntado, lo que de plano definí que ya no es ni importante ni urgente, que no vale la pena dedicar ese tiempo y esa energía, porque esos son los recursos más importantes que tenemos en la vida, el tiempo y la energía. Entonces hay que cuidarlos. Entonces, si ya decido que esa actividad, esa tarea no vale la pena, la cancelo y todas las demás que migré, las voy acomodando en los días de la siguiente semana, las nuevas, ¿no? Entonces voy llenando eso y al ver la semana entera me ayuda mucho tener esa visualización porque así ya estoy viendo de que, oye, este día ya está muy cargado o este día tengo cierto evento que ya sé que ese día esté lleno. Por lo tanto, estas otras actividades las tengo que pasar este otro día o también trabajar en reversa, ¿no? Por ejemplo, para el jueves tengo que hacer esto, tengo cierto evento, entonces eso significa que el miércoles o el martes tengo que preparar estas otras cosas para que esté listo para el jueves, etc. Eso me ha ayudado muchísimo y escribirlo en palabras claves o con estos símbolos de las llaves como punto, paloma, tacha, una flecha, etc. Me ahorra palabras o, por ejemplo, también si es un evento le pones círculo y ya solo puedes poner el lugar y la hora o como se llama el evento, no sé. Te ahorra palabras y lo haces como más rápido, más conciso y no escribes como una oración entera. Y tener esa visualización me ayuda mucho y escribirlo a mano para ya sentirme en paz de que, a ver, no estoy resolviendo todo ahorita, pero ya sé que cada una de las cosas que son importantes tienen su espacio y su momento serán atendidas. Ya hay tiempo para eso. No significa que las tengo que solucionar el mundo entero el lunes. Y bueno, pues justo como tú diseñas tus páginas de tu planeación, de tus semanas, de tus días, puedes agregar esos pequeños detalles que funcionan a tus necesidades. Por ejemplo, en mi caso, yo hago todos mis días y después hago un cuadrito chiquito en donde pongo prioridades. Y máximo me dejo poner tres prioridades por semana, de una a tres. Y si son vacaciones, pues puedo poner descansar, literal. Lo he hecho en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque mi prioridad es descansar si son vacaciones. Entonces, cuando son otros proyectos, pues ya pongo una, dos, máximo tres. Cuando ya me doy cuenta que estoy poniendo más de tres prioridades, es que digo, esto no va a pasar porque no es realista, porque son demasiadas cosas. Y también me gusta poner otro espacio dentro de mi semana, otro cuadrito, un rectángulo. Si lo quieren ver gráficamente, también en Instagram voy a subir fotos de cómo hago mi acomodo semanal, por si les sirve. De cualquier manera, lo padre es que tú pienses cómo diseñarlo a tus necesidades. Y pongo ese otro rectángulo de gratitud. Y me gusta escribir. Al principio, sobre todo porque yo adopté este método en el 2021, en la pandemia, pues obviamente eran tiempos muy inciertos. Entonces, me daba mucha paz. Me ayudaba a sentirme con mayor esperanza. Hacer el esfuerzo de pensar esas cosas por las que yo sentía gratitud. Y las cosas que sí estaban bien. Practicar este sentido del agradecimiento. En esa época lo hacía diario. Todos los días escribía así algunas cosas las que se me ocurrieran. Y después como que me empezó a fastidiar un poco, honestamente. Y ya lo quería quitar. Y después dije, no, bueno, ya no le voy a poner diario. Tal cual, algo de gratitud. Pero sí como semanalmente. A la hora de terminar mi semana o cuando tenga tiempo, cualquiera de esos días. Sí me va a dar un espacio de pensar en las cosas de las que estoy agradecida. Entonces, como es una práctica que a mí me ha aportado y me ayuda a mantenerme con esperanza y optimismo. Que son cosas en las que trabajo y que me parecen muy importantes en mi vida. Quise mantener esa práctica de gratitud. Pero a mis necesidades de este momento, las cuales sean diferentes al inicio de esa práctica. Entonces, creo que ese moldearte a cómo te sientes está muy bien. Y no tener que sentirte de que, ay, es que está muy de moda los diarios de gratitud. Y tengo que hacerlo y tengo que decir mil cosas que estoy súper agradecida de todo. A veces puedes decir, ay, o sea, sí, sí estoy muy agradecida de muchas cosas. Pero te da flojera o te sientes nefasteado y no tienes el ánimo. Entonces, creo que está muy bien el adaptar la metodología y adaptar el uso de tu bullet journal a tu ánimo de ese momento. Después habrá otros días en donde estés así de que, wow, desbordas alegría y gratitud y optimismo y esperanza. O sea, hay mil cosas buenas y quieras apuntar todo porque no te cabe en el corazón y quieras sacarlo. Entonces, hazlo a tu manera. Creo que esa es la principal lección. Y creo que al final de cuentas, ese es el mayor valor de la metodología de bullet journal. Porque cada bullet journal es único de acuerdo a las personas. Y de acuerdo al momento que están pasando mi bullet journal, del 2021 es diferente al del 2022 y va a ser diferente al del 2023. Y otra de las cosas que agrego en todas mis semanas es un tracker de actividades, como una actividad a la que le quiero dar seguimiento. Al principio, que yo inicia en el bullet journal, también agregaba tres actividades a las que les quería dar seguimiento. Y justo, justo el bullet journal me ha enseñado mucho de cómo manejar el tiempo con mayor realismo. Y creo que eso es muy importante porque cuando nos ponemos que queremos hacer mil cosas y no las cumplimos, aunque sean irreales, nos sentimos que fracasamos. Aunque sean actividades que sobrepasan tus capacidades o tu disponibilidad, inevitablemente sientes ese peso de ¡Oh! No lo pude hacer, no lo logré hacer, algo está mal. Y creo que eso es muy peligroso que nos estemos acostumbrando todo el tiempo a sentir ese peso de que lo hiciste mal, que no pudiste, que no lo lograste. Sin embargo, cuando eres más realista en las metas o en las actividades que te propones hacer y tener ese realismo, obviamente inicia desde el autoconocimiento primero. Entonces, cuando eres más realista de lo que te propones hacer y si lo haces, empiezas a llenarte de este sentimiento de que mira si puedo y va creciendo tu autoestima. Entonces, al principio, como les digo, yo ponía un montón de cosas que quería darle seguimiento y todo el tiempo estaba viendo que no las hacía. Entonces dije, ¿sabes qué? No. Así como las prioridades, me dije máximo tres, de una a tres. Y no significa que todas las semanas tiene que haber tres. Y me siento súper feliz de las semanas en las que mi prioridad le pongo descansar. Y me siento orgullosa de mí misma de hacer eso. Y después ya, después de descansar lo suficiente, también me da muchísimo gusto cuando ya vuelvo a tener otras semanas más activas en donde agrego prioridades que incluyan algún proyecto que me emocione o lo que sea. Entonces, así como me dije máximo tres prioridades, las cosas de darle seguimiento, realmente ya me gusta dejarla en una cosa. En este momento y ya desde hace tiempo, la cosa a la que le doy seguimiento es a la natación, hacer ejercicio. Y también tú te pones tus cantidades. A ver, que yo quiera darle seguimiento a nadar no significa que voy a nadar todos los días de la semana, de todos los meses. Tú puedes decir, bueno, ¿qué tal si cinco días? ¿Si tres días? ¿Qué tal si solo un día? Para mí, ahí recae la magia del bullet journal. Porque como tú diseñas tus páginas, te ayuda a autoconocerte. Y cuando tú te conoces a ti mismo, es más fácil identificar qué sí quieres, qué no quieres, tomar decisiones y definir en qué quieres poner tu tiempo y tu energía. Que es lo más valioso que tenemos en la vida, porque a final de cuentas, con eso creamos todo lo demás. Tanto en el ámbito personal como profesional. Y bueno, eso fue como la explicación de las llaves o de las claves, en inglés le llaman keys, y de la planeación semanal. Sobre todo al principio que estés haciendo bullet journal, te recomiendo que tu planeación semanal la hagas semana a semana. Que no diseñes muchas páginas en avanzada, porque como apenas te estás acostumbrando y adaptando, vas a descubrir qué diseños te gustan o qué formas de acomodar los días te gustan y te funcionan, o cuáles quieres cambiar y modificar, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, te recomiendo que le des tres meses de hacerlo semana con semana. Que vivas esa experiencia y después, si ya te acomodas muy bien con cierto formato de cómo poner la información en la hoja. Si te llama la atención y quieres, puedes trabajar algunos en avanzada. La verdad, yo siempre los trabajo semana a semana, y he estado tentada de trabajar en avanzada, o lo he hecho como en dos ocasiones, pero una o dos semanas en avanzada. Sin embargo, otra de las cosas que me gusta mucho del bullet journal es ese espacio que me doy de estar desconectada, de no estar en la computadora, de no estar en el celular recibiendo notificaciones, y estar con mi cuaderno, con mi bullet journal, y yo escribiendo y conectando conmigo misma. Me parece un tiempo relajante. Y también es un tiempo en el que tú decides qué pones, porque a diferencia de las agendas digitales, o sobre todo, por ejemplo, el correo electrónico, que te llegan juntas, y te llegan notificaciones, y te llegan un montón de cosas. Este tipo de herramientas, si bien para trabajos colaborativos, pueden ser muy buenas y muy útiles. Yo también las utilizo según sea necesario. A veces también se puede sentir un poco como que otras personas te llenan tu calendario, te llenan tu calendario de juntas y de actividades, y tú no marcas el rumbo de qué quieres hacer con tu vida, con tu tiempo. Y eso puede sonar ligero, pero al final de cuentas es súper importante. Es tu vida, es tu vida entera, y te acostumbras, y así pasan los años, y pues pasa la vida entera. Entonces sí, sí creo que hay momentos en los que tenemos que tomar el timón de nuestro propio barco y decir qué queremos hacer y a dónde queremos ir, y cómo queremos hacerlo. Y eso siempre va a ser más fácil desde el autoconocimiento. Entonces, al final de cuentas, creo que el Bullet Journal es una herramienta de autoconocimiento muy importante. Y bueno, al final de cuentas el Bullet Journal es un cuaderno libre, y hay muchas actividades sugeridas que puedes poner si te llaman la atención. Por ejemplo, hay una que es muy famosa que es mi año en pixeles, algo así se llama. Es una tabla en donde están todos los meses y todos los días, cada uno corresponde a un cuadrito, y cada día es un cuadrito. Lo pintas de un color, y tú haces tu código de color que simboliza cómo te sentiste en ese día. Si te sentiste excelente, si te sentiste bien, si te sentiste neutral, si fue un día difícil o si fue un día terrible. Entonces, está muy padre porque al terminar el día, marcas del color que corresponde cómo te sentiste. Incluso yo hay veces que he tenido días como mixtos, entonces hago una diagonal en el cuadrito y pinto el cuadrito de dos colores. Y lo que está súper padre es que al final del año, conforme van pasando los meses, vas viendo cómo te estás sintiendo. Es un tracker para ir midiendo tu estado de ánimo. Yo inicié ese ejercicio dentro de mi bullet journal justo también en la pandemia, en el 2021. Y fue muy bueno porque obviamente eran tiempos muy difíciles. Entonces, también era como una forma de llevar un monitoreo de cómo estaba yo. Y cuando empezaba a poner muchos cuadritos de un color, por ejemplo, de excelente, pues de repente era así como que, ¡ay, qué padre! Como que, como reconocer de que, a ver, ahorita me siento bien, pero estoy muy bien, ¿no? O cuando empezaba a poner muchos cuadritos de neutral, de que, oye, a ver, estoy como que medio cayendo en una monotonía. ¿Qué puedo hacer al respecto? O también, igual, sí, tenía algunos cuadritos de un día difícil o de un día terrible. Y después empezaba a ver como ciertos patrones. O empezaba a ver después de varios días buenos. Tenía algunos como más neutrales, pero después otra vez volvía a tener buenos. Entonces, como que era un autoconocimiento de que, ¡ay, mírame! O sea, recordar de al final de la tormenta viene la calma, ¿no? Entonces, también es otra de las herramientas de autoconocimiento que el Bullet Journal te da mucho espacio para eso. También otra de las cosas padres es que tiene las hojas libres, entonces tú creas tus propias colecciones. Por ejemplo, y colecciones le llaman como secciones de notas que tú quieres hacer, ¿no? Si tienes un proyecto o si quieres hacer una lluvia de ideas o un mapa mental o una lista de algo, ¿no? Entonces, en mi caso también tengo otra página llena de frases que me gustan, que me motivan. Y me gusta regresar a esa página y verlas. Luego tengo alguna otra colección de datos importantes, de cosas de trabajo. Otra de los libros que leo en el año, me gusta hacer como una lista de los títulos que leo cada año y lo divido en tres como fracciones. Una que lo inicié, otro que voy a la mitad, le hago como una marquita y otro cuando lo termine. También otra de las cosas que me gusta mucho hacer, y esa la inicié en el 2022, se llama Memory Law, que es en una sola hoja, pongo todos los días de un mes, y en un renglón escribo algo relevante ese día. Y creo que eso está muy padre, sobre todo para verlo después, con el tiempo. Tener un registro de esas actividades pasadas y tener este sentimiento de, ah, bueno, pues mira, esto es lo que hice, esto es lo que hago. Es el proceso también como entender un poquito más el tiempo de una forma más realista. Y literal, hay días que pongo algo muy sencillo, puede ser desde fui a comer con cierta persona, o respondí correos electrónicos, o hay otros días que fueron más emocionantes y pongo cualquier cosa que me haya pasado, que me haya impactado, ¿no? Entonces también el resumir tu día en una oración, creo que ayuda al autoconocimiento. A veces también hasta puede ser de que, ay, comí unos hot cakes que me gustan. No sé, o sea, pequeños placeres de la vida. No todo tiene que ser las grandes cosas y las grandes metas y sueños. Y de un día a otro ya lograste mil cosas. No, no, no sucede así. Entonces el chiste es utilizar esta metodología de la forma que así en lo personal te funcione. Otra de las cosas también súper padres es que no tiene fecha. Entonces la puedes usar una semana sí, luego otra semana no, un mes sí, luego no, de acuerdo a tus necesidades. Y ese es un problema que sé que muchas personas tienen con las agendas, que a veces usan la agenda de una temporada y luego la dejan de usar y tienen mucha culpabilidad porque ve todas estas hojas que vienen ya con las fechas, ya no las puedo usar. ¿Y qué hago? Las desperdicio o escribo encima, pero no me gusta. Entonces pues el bullet journal justo te quita esos problemas también. Y bueno, pues realmente eso es como una introducción básica a la metodología del bullet journal. Les invito a subir ampliamente, que se animen a probarla. Si quieren conocer más y sobre todo ver la parte visual, descarguen la guía del bullet journal que les dejo en las notas del episodio. Es gratuita. Y también recordarles o compartirles en caso de que no lo sepan que yo hago un bullet journal que está disponible a la venta y aquí es donde viene el cupón descuento. Ya pronto, pronto se los voy a decir. Primero les quiero platicar un poquito de ese bullet journal que hago. Ya he platicado un poco en otros episodios, episodio 48. Y es de un personaje que diseña que se llama Olivia Flowers, que es una chica de pelo verde que encanta la naturaleza. Es el tercer año que lanzó bullet journal. Bueno, el primero yo lo trabajé, lo hice en el 2019 y lo lancé en el 2020. En esa primera ocasión era una agenda porque a mí me encantaban las agendas y era lo que conocía y desde chica había usado agendas. En ese momento estaba también yo cursando la maestría de negocios y marketing y me clavé muchísimo en hacer investigación del usuario sobre el uso de agendas y varios de mis proyectos de la maestría los hice en respecto a eso. Y una de las cosas que descubrí es que en el tema de agendas no existe una sola preferencia o una mejor preferencia, sino que hay muchísimas. Entonces lo podemos ver claramente en el mercado, sobre todo en las agendas de grandes editoriales. Lanzan muchas veces el mismo diseño en diferentes tamaños, en diferentes formatos, etc. Porque justo así cada persona tiene sus propias necesidades y no hay una cosa que le quede bien. No hay un modelo unita ya que le acomode a todo el mundo, ¿no? Entonces otra de las cosas que dentro de mi investigación salieron es que en el 2020, sobre todo mucha gente se está sintiendo súper mal con sus agendas vacías y tanto por despreciar el papel, el cuaderno, como por tener esa sensación de no la estoy usando. Y ahí fue cuando conocí la metodología de Pulitzer Journal y me encantó, me quedé enamorada y dije yo la quiero aprender, ¿no? Leí el libro de Ryder Carroll, tomé diferentes cursos, me clavé así muchísimo, como siempre me clavo, en investigar al respecto. Y la siguiente que saqué la hice Bullet Journal. Dejó de ser Agenda y se convirtió en Bullet Journal. Estas Bullet Journal siempre les pongo una temática de acuerdo al mood del año, como me imagino que será y que quiero que Olivia transmita. Olivia es este personaje de pelo verde que es la protagonista de la Agenda y viene la portada, una ilustración de ella. La primera era autocuidado con plantas y quedó así como anillo al dedo porque por supuesto que cuando la diseñé y todo, no sabía nada de la pandemia ni me lo hubiera imaginado nunca. Y creo que sí fue un año muy de autocuidado, muy de preservarnos, de apapacharnos porque todo afuera estaba muy difícil. Y luego en el siguiente año, para el 2021, lancé el Bullet Journal que se llamaba Fortalezas. Y las ilustraciones y Olivia y todo el tiempo te está dando estos mensajes de fortaleza, de recordarte tu fortaleza porque estábamos pasando por momentos muy difíciles. Entonces, ese fue lo que quería comunicar. Y en esa época, después para el 2022, yo tengo que diseñar los Bullet Journals con anticipación. Entonces, para el lanzamiento del Bullet Journal del 2022, y aquí esa es la parte en donde les quiero contar como un poco esta reflexión personal y donde me siento un poco vulnerable y que también fue de las lecciones que aprendí de la metodología del Bullet Journal. Hacer estos Bullet Journals requiere mucho trabajo de mi parte, mucho trabajo de Roxy que también es una chica fantástica que me ayuda. Desde la planeación hasta el presupuesto y hacer todo lo que se necesita hacer. Las ilustraciones, el diseño editorial, ponerlo en la página web, comprar materiales, la producción, venderlo, marketing, etc. Y bueno, en el caso del Bullet Journal también enseñar a usarlo, ¿no? Porque igual es una metodología nueva para muchas personas. Entonces, hice la guía, hice un montón de cosas para el Bullet Journal que salió en el 2021. Entonces, para finales de 2021 yo estaba saturada, la pandemia a mí me pegó mucho más fuerte. En esa época que en el 2020 estaba muy agotada, muy saturada. La verdad es que me sentía muy, muy frustrada. Y como les decía desde el principio, esta metodología me ha enseñado que no tienes que hacer todo, todo, todo siempre. Y tienes que saber distinguir entre las cosas que son importantes, que son urgentes. Entonces, yo ya llevaba la mitad del diseño del Bullet Journal que iba a salir para el 2022. Y me sentía muy agobiada y muy estresada hasta que dije, ¿sabes una cosa? Sí es muy importante para mí este proyecto, me gusta mucho, le quiero dar continuidad, pero no es urgente que lo haga este año y me voy a tomar este descanso. Porque no estoy dispuesta de tronarme a toda costa. Y justo me parecía una de las cosas que había aprendido y valoro tanto de conocer esta metodología. Entonces, ya con el diseño a la mitad, todavía ya tenía un buen avance, pero todavía me faltaba mucho más. Completamente tronada y cansada dije, ¿sabes qué? Lo voy a pausar, voy a pausar este proyecto por este año. Me dolió mucho, tengo que confesarlo, incluso lloré. Y dije, pues ni modo, tengo que priorizar mi salud mental y mi paz, porque no puedo abarcar todo. Entonces, para el año 2022 compré un bullet journal normal, no el que yo había hecho, y dije, ni modo. Para el 2023 dije, sí quiero volver a sacar bullet journal. Así ya me quedé con las ganas, ya hice dos, el de autocuido con plantas, el de fortalezas. Quiero continuar con este proyecto, rompí la constancia el año pasado, pero la verdad es que sí es algo que me emociona mucho, ¿no? También fue otro año, sobre todo la segunda mitad, en la que muchas cosas pasaron, muchos nuevos proyectos, cosas que me emocionan, pero me saturé mucho, y ya estaba así que, ay, no voy a alcanzar a hacerlo. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer para mí. Sí, o sea, yo ya no quería comprar uno que no fuera de los de Olivia Flowers, y dije, voy a hacer uno para mí. Ya este año era un poquito más sencillo hacer una nueva edición, porque ya tenía muchas cosas hechas, ya tenía cosas que podía seguir usando del anterior, como los archivos del diseño editorial de puntitos y esas cosas, ¿no? O sea, no estaba partiendo de cero, entonces dije, sí, ahora sí lo quiero hacer. Simplifiqué algunas cosas del proceso, la curva de aprendizaje, etcétera, pero también el tiempo me estaba comiendo, la fil, un montón de cosas. Entonces, al final de cuentas, salí al mercado, el Bullet Journal del 2023, que el tema es... Disfrutar la vida, enjoy life, que ese es mi deseo para todos ustedes. Este año y muchos años más. Salí al mercado súper tarde, en realidad salí la primera semana de enero, cuando la gran mayoría de personas que venden agendas, calendarios, bullet journals, etcétera, los están publicitando desde noviembre, o incluso finales de octubre. Y este año la verdad es que hice bien poquitos, pero una vez que lo terminé, me sentí así como muy confundida, que es que cómo lo voy a anunciar, cómo lo voy a vender, ya es tan tarde. Entonces, afortunadamente tengo un grupo de amigas artistas, es un colectivo que se llama Magic Woman Tribe, les dejo su Instagram en las notas del episodio, y estaba platicando con ellas, y les dije, así me siento. Y es más, voy a compartir con ustedes el audio que mandé a ese grupo de amigas. Este siguiente audio es para pedir un consejo. ¿Qué opinan? Una de las cosas que he aprendido con la metodología de Bullet Journal es a priorizar y a saber cuándo decir que sí, cuándo posponer, cuándo cancelar, ¿no? Porque muchas veces se habla como de cumplir metas y de que sí, haz todo y mátate en el camino, cuando en realidad, pues no, ese no es el chiste, ¿no? Entonces, el año pasado yo no saqué Bullet Journal porque fue como muy estresante para mí, estaba muy saturada, y la verdad es que ya no pude, o sea, ya no le quise dedicar ese tiempo, no quise sacrificar, pues, mi paz mental y mi bienestar por sacarlo, y pues sí hubo un momento que me dolió, ¿no? O sea, es un proyecto que ya había tenido constancia por dos años seguidos, y romper esa constancia, pues, sí me dolió, pero dije, bueno, está bien, necesito priorizar mi salud mental y mi descanso y esas cosas. Y después de este año, pues, sí lo quería sacar, pero también estaba saturadísima, y pues lo saqué muy, muy apenas realmente, o sea, lo acabo de terminar, lo acabo de tener listo. Como yo no quería comprar un Bullet Journal, me sentía mal de comprar uno que no fuera el mío, como le hice el año pasado, dije, bueno, pues, por lo menos voy a hacer uno para mí, y unos cuantos para quien quiera, ¿no? La ventaja es que no tienen fecha, o sea, se pueden utilizar en cualquier momento, pero como que, ay, no sé, me siento muy rara vendiéndolo tan fuera de tiempo, y casi no le echo publicidad y todo eso. Y mi consejo, lo que quiero preguntarles, es si hago público y le hablo a la gente de esto, ¿no? O sea, como de que, pues, este... Sí, o sea, como de que tuve que priorizar... Eso mismo es una lección que he aprendido de la metodología de Bullet Journal, o sea, a la hora de planes y metas, este, priorizar, o sea, definir qué son prioridades, y yo en este momento tuve que priorizar otras cosas, por eso salió tan tarde, no tiene fechas, a nadie le afecta comprarlo en cualquier momento del año, no es como una agenda que se caduca, o que ya se te fueron algunos días y ya se desperdician esas hojas, o si eso es solo como información que el público, que la gente no tiene por qué saber, y solo estoy como haciéndome mala publicidad, o sea, como que tengo esas dudas, este... Podría ser como algo muy inmenso, pero como que eso me limita a que no sé cómo hablar del Bullet Journal y venderlo, ¿sabes? O sea, me hace... me ha dado una barrera ese pensamiento. Ese fue el audio que yo mandé al grupo de WhatsApp con mis amigas, y es un audio que se escucha al microondas y a Maya ladrando, y me encantó su respuesta, y creo que es algo que también va a ayudar a muchas personas, entonces les voy a poner algunas de las cosas que me dijeron. Por ejemplo, Norma me mencionó esto. Hola, Ana. ¿Sabes? Me encanta tu reflexión, y pienso que es súper relevante, y es súper relevante también tu testimonio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pienso que hay una energía muy clara de que la gente está como no queriendo hacer propósitos de año, ¿no? Como mucho de... No se trata de... Voy a hacer esto porque... O sea, partiendo del hecho de que algo está mal en ti, tienes que como componerlo el próximo año, ¿no? O eso, ponerse objetivos desde ahorita, que te estresan desde el día uno, y que después no cumples, y estás como roto a los... Ni siquiera a mitad de año, sino a los dos meses, ¿no? Pienso que hay ahorita como mucha conciencia en ese tema, y me gusta porque creo que tu reflexión es muy válida, y que... Y que viene muchísimo al caso con lo que creo que está pasando. Entonces, me parece que es muy valioso porque justo es algo como de... No es algo que tienes que empezar el primero de enero, no es algo que tienes que hacer, es algo que puedes hacer en el momento en el que tú quieras, y yo creo que ese enfoque le deberías de dar. Justo no ser tan autoexigente, no ser tan exigente contigo misma, y decir, pues, en este momento es en el que quiero compartir esta experiencia, y creo que es muy valioso. Creo que muchísima gente va a resonar, y lo puedes vender como justo diciendo, cuando, este, pues, apenas estoy empezando, apenas estoy como tratando de organizar esto, y eso es válido, porque no tienes que empezar cuando todo el mundo empieza, no tienes que hacer lo que todo el mundo hace, y yo creo que los tiempos, pues, solo son tuyos, y eso es una ventaja de ese producto, así que me parece que si tú también haces como ese cambio de perspectiva, puede ser una ventaja competitiva para ti. Y luego, Ana Pérez, quien nos acompañó en el episodio 27, recomendando cómo ilustrar con lápices de colores, mencionó... Tocayita, apoyo completamente lo que dice Lisa y lo que dice Norma. Tu producto no tiene fecha limitada, tú y tu marca siempre han sido mucho de compartir, de la transparencia, de la autenticidad, y parte de tu autenticidad puede ser de... Soy humana, con este proyecto yo también estoy priorizando, el año pasado decidí priorizar otras cosas, y... Pero este año decidí que yo quería sacar mi bullet journal, aunque fuera a otro tiempo distinto de lo que comercialmente es como de, no, si no lo sacas ahorita ya, eres tal o cual cosa, o no va a ser exitoso, o la manga del muerto, no, es así como, oye, lo estoy sacando ahorita, todavía es principio de año, pero no tenemos que esperar a que sea principio de año, o Navidad, o Lunes, para ponernos... Ninguna o cualquier meta es simplemente una herramienta, una herramienta organizada, una herramienta organizada que tú diseñaste, y que aparte tú tienes tu propia guía para enseñarle a la gente de cómo usarlo, y cualquier decisión que tú tomes, siento que todos aquí lo vamos a respetar, pero de cómo tú te reflejas al mundo, no siento que vaya en contra de tus valores, esa autenticidad que digas, sí, 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 sé que igual y no lo saqué esto a finales del año para prepararte para el nuevo año, pero aún así puedes utilizar esta herramienta. Así que sí, Rainbow dice que ella también apoya que lo saques, que lo vendas, que hagas publicidad, y tal vez como puedes animar a más gente, es haciendo, no sé, un giveaway tal vez, o si vuelves a hacer el taller de metas creativas, ahí también puede ser otro método, sí, Rainbow, ya le estoy diciendo, otro método de cómo hacerle publicidad, si haces taller de metas creativas, ya sabes que yo soy fan número uno de esos talleres, y yo me apunto, así que ya sabes, siempre aquí apoyando, besitos. Y así como Norma y Ana Pérez me animaron realmente a compartir esta parte como un poco más vulnerable del detrás de escenas de la planeación del Bullet Journal, varias otras de mis amigas como Lisa y Jolly y Fio, Marilu y Laura, Tania y Josh, entre otras, Alma también. Bueno, varias realmente se convirtió este tema en una conversación súper interesante en donde rebotamos diferentes ideas y cómo nos sentíamos respecto a los planes y las metas y el organizarnos. Y la conclusión y la mayor enseñanza que nos llevamos todas y por eso es que abrí esa conversación privada de un chat entre amigas, artistas, aquí al podcast es que el aprendizaje fue cada uno de nosotros podemos iniciar en el momento en el que nos sintamos preparados y de la forma en la que nos sintamos cómodos. y creo que la esencia de la metodología de Bullet Journal va muy de acuerdo con esa reflexión, con ese sentimiento y es por eso que se las quiero compartir aquí. Y así como dice Tania, ella se queda con su cachito. Que nunca es tarde para comenzar, así como dijo alguien por ahí y siempre hay algo para mí. Disculpen mi voz así romántica, un poco ronca todavía. Me alegra un montón de las que se han tomado tiempo para descansar y se han dedicado a descansar y ahora pues a retomar todo esto y Annie, de verdad que yo te digo, sácale provecho a eso, especialmente tu agenda porque no necesita tener una fecha de comienzo, no tienes que tener esa presión de tener que comenzar en enero porque las páginas de enero ya están, las voy a dejar en blanco porque yo no hice nada y te da esa sensación de que no comencé y entonces a mí, a mí por lo menos me aflige, me da un, me da horrible una ansiedad de que, de que, de que van pasando las páginas y yo no he comenzado a escribir nada o no he, el año pasado comencé mi bullet journal y después lo tuve que dejar, ya no me acuerdo ni por qué, pero lo comencé a mediados de año y me sirvió como por tres meses, fue una herramienta súper útil y este año igual yo no he comenzado ninguna agenda porque estoy probando una agenda en una aplicación online a ver si me sirve pero si no yo voy a comprar una pero más adelante y me gusta comprar así, que no tengan fecha por eso mismo porque entonces yo le pongo el inicio a donde quiero entonces sácale provecho a eso a que, a que no tiene fecha la puedes ofrecer desde ahora y la puedes ofrecer todo el año porque no hay una fecha específica para comenzar todo el mundo puede comenzar en diferentes momentos de su vida y bueno pues espero que estas reflexiones les ayuden les ayuden a disfrutar la vida que justo ese es el tema de este bullet journal y el cupón de descuento es la palabra disfrutar lo voy a repetir el cupón de descuento es la palabra disfrutar así es que espero que disfruten la vida este cupón es válido durante el mes de enero 2023 o hasta agotar existencia y pueden encontrar el bullet journal en anamaremj.com en la pestaña de la tienda el link está en las notas del episodio y pues mis mejores deseos para todos ustedes que disfruten la vida el cupón es disfrutar bye ayuda a otras personas en su proceso creativo si te gustó este episodio compártelo con ellas estoy segura te lo van a agradecer y si quieres ayudarme a mí deja tu review sobre qué te pareció este podcast lo aprecio mucho transmitiendo desde la caja sonido gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística gracias a Skillshare por su patrocinio y a Visby por hacer magia en la edición soy Ana María MJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales instagram arroba anamariamej guión bajo nos escuchamos pronto y recuerda sigue creando gracias a todos para que no nos escuchamos gracias a todos a todos hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.